que algún otro por ahí te mire y se enganche. Sí, sí. Aparte, qué mejor que levantarte un domingo a la mañana y sabés que vas a competir, que vas a andar, digamos, no creo que haya algo más lindo para alguien que le gusta el deporte que competir y poder hacerlo, ¿no? La maqueta es una contrarreloj, es... Claro. Es distinta, pero no. Yo le decía a Andrés... Yo no estoy preparado para estar, pero voy a participar y voy a dejar todo, sí, porque ya sé cómo es, ¿no? Y lógico... Lo conozco cuando corrí en el campeonato del sudeste del mountain bike, conozco lo que es contrarreloj, así que, bueno. Es una especie, yo le decía a Andrés el martes, Pipa, que es una especie de semipermanente cuando corrí en el turismo de carretera. Van largando y de ahí, ¿no? Y después es por tiempo. Y ahí vos tenés que... Ahí sos vos y vos. Claro, vos contra vos mismo, digamos. No podés ir al lado de otro, no podés chupar, no podés andar solo y ahí tenés luchar contra el viento, contra lo que te toque. Así que, bueno, y... Gana el que menos tiempo tarda, ¿no? Así que... Sí, sí, sí. Es una linda carrera esa. Son 25 kilómetros aproximadamente. Sí, sí, sí. Y hay que... Imagino que hay que tener... Hay que ser parejo, me imagino, ¿no? Más, digamos, cuál es el secreto, digamos, para andar bien, ¿no? O hay que tener algún sprint, digamos, en algún momento como para... Sí, hay que trabajarla bien. Trabajarla con 15 días de anticipación, con mucha velocidad, trabajar en el autor, y bueno, y conocer el circuito. Yo, por suerte, hace dos días fui a conocerlo. Ah, ya. Con tener una idea, fui más a hacer un paseo, pero conocer en qué lugares se puede rogar fuerte, en qué lugares hay tierra suelta, en qué lugares hay alguna cosa que te puede traer algún inconveniente, ¿no? ¿Y qué? ¿Te gusta el circuito? Está muy bueno. Sí, ya lo conocíamos porque siempre pegamos esa vuelta por ahí con algunos muchachos, ¿no? Y así que, bueno, hoy le mandé un correo a Gerardo felicitándolo porque habían pasado la máquina, habían dejado los lugares muy bien arreglados. Pipa, y con respecto a, volviendo al pedestrismo, ¿te gustaba más correr de día o de noche? ¿O te daba lo mismo, digamos? Me daba lo mismo, sí, sí, qué sé yo, las de Reyes de noche son hermosas. Sí, claro, porque me dijiste Reyes de Nueva Provincia que son de noche justamente, ¿no? Sí, son espectaculares, sí. Pero las dos, me gustaban las dos, sí. Bueno, qué lindo es correr con tanta gente, debe ser, ¿no? Sí. Porque, claro, yo creo que la magia que tienen, la de la Nueva Provincia y la de Reyes, se corren en una ciudad muy grande como ahí y que tiene mucha respuesta del público porque ya son tradicionales, ¿no? Ah, sí. Entonces me imagino que para el atleta vayas en el puesto que vayas, digamos, acá no estoy hablando de resultados, ver tanta gente que va a ver un espectáculo que vos estás participando, que sos parte del mismo, debe ser, digamos, muy lindo, ¿no? Que vas a ver y además ahora hay un auge terrible por las maratones. Yo con Sinergia fuimos hace dos años, los 21 de Adidas. Claro, me acuerdo que fueron, sí, sí. Corrimos 20.000 corredores. Y yo cuando corrí los 21, en esa época eran 8.000. Imagínate esto, ¿eh? El auge que hay, la gente que se motivó a correr y, bueno, cada vez más, ¿no? Yo creo que dentro de lo bueno que tiene la actualidad, hay cosas que uno por ahí no está de acuerdo que, digamos, preferiría o extraña las cosas de antes, ¿no? Seguramente que hay muchas cosas. Pero también lo bueno que hay ahora, o que existe ahora, es que hay mucha conciencia y se machaca mucho sobre el tema físico, sobre el tema del entrenamiento, del cuidar el físico, ya sea corriendo, andando en bicicleta o saliendo a caminar. Se machaca mucho, y bienvenido sea, para el bienestar de la salud de cada uno, más allá de la competencia o del deporte, Pipa, también, ¿no? Sí, la verdad que sí. Esto es lo positivo de lo que hay ahora. La verdad que yo ahora estoy trabajando en Sinergia, conocí a Franco Cavalier, profesor de primer nivel, y bueno, tener el conocimiento de la parte física como la tiene él y empieza a conocerte a vos, tu físico, y bueno, te da trabajo sobre tu físico y todo eso, bueno, después los controles médicos, que en la época que yo corría no existía nada. Digamos, ¿ibas a correr, a ver, Pipa, por ejemplo, ¿te pidieron algo cuando fuiste a correr la Maratón de Adidas? ¿O tuviste que llenar algún requisito? Sí, llenó el requisito, pero era problema mío, se me pasaba algo, ¿viste? Y ahora cuando fuimos hace dos años a los 21 kilómetros de allá, y llegaba y tenías médicos que te controlaban, un cambio total, ¿no? La verdad que es muy positivo eso. Y cuánto, a ver, contame un poquito, ¿cómo entrenás ahora, Pipa? A ver, ¿cuántas horas le dedicás al, cuántas horas semanales o al día le dedicás al tema físico? Y ahora son tres días en la semana que trabajo a cargo de Franco, y me pasa el trabajo, hoy como no podemos ir al gimnasio, como más de 10 no pueden estar los que nos dedicamos a correr, ya lo estamos haciendo en individual. O sea, cada uno buscamos el horario que nos quede cómodo y trabajamos. Siempre asesorado por Franco, le vamos pasando los tiempos y él nos va dando los trabajos día a día, ¿no? Con objetivos dentro de 20 días, corremos 10 kilómetros, dentro de 60 otros días, y bueno, así lo vamos programando. ¿Y en tu caso salís todos los días a correr? A ver, respeto lo que me dice el profe y después esos dos días que me quedan libres a veces le doy un poco la bicicleta. Sí, porque te he cruzado en bici también, varias veces te he cruzado en bici. Bueno, es mi método de moverme, no la bicicleta, voy para todos lados. Claro, claro, claro. También la utilizo para entrenar mucho, sí. La bici, digamos, también es una cosa... Bueno, vos lo dijiste recién, ¿no? ¿Cuánta gente anda en bicicleta? Es impresionante y qué lindo la cantidad de gente que anda en bicicleta, ¿no? No, este año con el tema de la pandemia acá ha sido furor. Y acá en Goyena, sé que hay un grupo grandísimo, y bueno, por suerte son todas cosas muy buenas y positivas, ¿no? Que se dediquen a hacer una actividad física más al aire libre, ¿no? Pipa, volviendo, siempre tiene que haber alguna anécdota. ¿Recordás alguna anécdota así graciosa, por lo menos, qué sé yo, risueña? En alguna carrera, en algún viaje, qué sé yo, algo que viste que siempre pasan cosas, ¿no? Sí, vino una vez, dice, vamos a correr a Pringley, que hay una carrera que se corre de velocidad en pista. Mirá. Nunca había corrido en pista yo. Y fui, y bueno, estaba el que largaba la carrera y nos anunciaba a todos, largamos por el under y bel, cada uno en su under y bel. Y pasaba y decía, cuidado con los clavos, cuidado con los clavos. Y yo miraba al piso. Yo miraba al piso y digo, debe haber clavos en el piso. Debe haber clavos, claro. No, era que los otros corrieran con zapatillas con clavos. Entonces, había que tener cuidado de que se te lastimara, ¿viste? Yo fui con las bolleros, ¿viste? Sí, sí, claro, ahí. Y vos, ¿cómo era poner clavos en el piso, no? Después cuando, claro, después cuando terminó, porque eran carreras explosivas de 1500 metros, algunas cosas así, ¿viste? Cuando terminó, claro, lo veía que venían con los zapatos. Gaucho, bárbaro. Es muy buena, realmente muy buena. Sí, después otras, pues yo viajaba mucho a dedo a correr las carreras. Mirá. Hacía ese sacrificio. De llegar a Bahía, por ejemplo, y decir, oh, estos ya están calentando, qué entusiasmados están. No, resulta que ya había largado la carrera, haber llegado tarde. No. Entonces tenés que venirte después sin haber competido. Pero bueno, son cosas que... ¿Te ha pasado que ha sido? Sí, me pasó una en Bahía, sí. ¿No pudiste correr? Y no, porque me fui a dedo. Claro, porque ¿cómo calculás vos? A ver, digamos, la carrera, qué sé yo, vamos a ponerle, 9 de la noche, ¿no? Sí, no, esa era la mañana. Bueno, peor todavía, la mañana. ¿Cómo le calculás? Claro, tenés que tener la suerte, porque acá colectivo en ese momento, los domingos no había, ¿viste? Después ya empezó a haber colectivos y medio para llevarte. Y no había ningún otro loco que quisiera ir a correr. Entonces yo digo, yo me voy. Claro. Y sí, a dedo tenía suerte que algunos te llevaban y otros no, hasta que, ¿viste? Y bueno, un error de cálculo, llegué y ya había largado, ¿qué va a ser? Ya había largado y te quedaste sin correr. Me quedé. Qué verón. ¿Y cómo te volviste después? También a dedo. A dedo. A dedo, otra vez, sí. Seguro que a la vuelta te alzaron enseguida. Y sí. Porque pasa, ¿viste? Sí, sí, pasa. A la vuelta enseguida. Sí. Y bueno, Pipa, y volviendo al tema de cuando te eligieron deportista del año, qué satisfacción, ¿no? Porque, digamos, a ver, para un atleta, no estoy diciendo que sea un deporte que se minimice, todo lo contrario, pero digo, no es el fútbol, qué sé yo, no es el automovilismo, deporte más populares, ¿no? Que elijan a un atleta, digo, también es un mérito, ¿no? Sí, vos sabés que yo, sabés que me invitaron porque fue en el fogón del Club Independiente. Claro, me acuerdo, me acuerdo. La décima, el décimo. Me acuerdo, me acuerdo porque cuando estuvimos cerrados en Pihuebe veía las fotos de toda la fiesta y por eso me acuerdo. Y, bueno, me dieron el premio por el atleta del año, y este que lo de Jorge Campo había sido el futbolista del año. Y no me esperaba. La verdad, cuando dieron mi nombre, la revelación deportiva del año, me quedé helado. No supe ni qué expresar porque no me lo esperaba. Tenés que hablar ante la gente, todo. No me lo esperaba. Claro, claro. Y, bueno, en ese momento fue hermoso. Al otro día, imaginate, ya más tranquilo, ahí empecé a valorar todo lo que había hecho. Y, bueno, agradecer, ¿no? Porque te reconocieron de esa manera, ¿no? Sí, porque eso queda, ¿viste? Queda, queda, queda en la queda y queda muy marcado. Claro, vos pensás que un tipo que sale a correr, un deportista, un maratonista, vaya a recibir el... Y, bueno, muy agradecidos los que eligieron en ese momento. Sí, totalmente, totalmente. No, estaba pensando, claro, en esa época también, más allá de las competencias que se organizaban, la del parque, la de Sarmiento, las que se hacían en la calle. Además de eso había muchos competidores. Por ahí no todos tuvieron los resultados que vos pudiste tener, pero había un plantel de atletas locales que era bastante fijo. Sí, yo me acuerdo, a mí había un chico que... Javier Verne. Sí, sí, sí. Javier Verne tenía unas condiciones... Andaba muy bien, sí, sí, sí. Total, aparte tenía una altura ideal. Sí. Y yo me acuerdo que Víctor Susca haberlo llevado ahí a entrenar, porque le veía que... Le veía condiciones, claro. Sí, sí, sí. Bueno, después se dejó estar, pero Javier tenía unas condiciones barras. Y, bueno, ni hablar de Oscar Lamar, que es lo que fue, lo que dio, ¿no? Y el Vasco también... Estaba el Laureano Cabral también, ¿no? Laureano Cabral, sí. Que andaba bien. Muy bien. Estoy tratando de recordar nombres de aquella... Fue también Deportista del Año. Sí, sí, me acuerdo. Sí, fue, tuvo un año buenísimo. Ángel Andriu, que ahora me acuerdo, Angelito Andriu, también andaba muy bien. Y, bueno, eso también servía para nosotros mismos como competencia. O sea, tener en tu ciudad otro corredor que ande más o menos en tu nivel. Entonces, hacía que vos te exigieras a seguir entrenando de la misma manera. Claro, por eso te lo pregunto. Sanamente, ¿no? Obvio. Pero, digo, al tener, digamos, está mal dicho por ahí competencia. O sí, se puede decir competencia en el buen sentido, digamos. Uno dice, pues, ah, pucha, te anda bien, vamos, digamos, está bueno. Porque si vos te quedás solo, digamos, y sabés que sos el único. No digo que no vayas a lograr resultados buenos, pero, digamos, la constancia diaria por ahí se... Era bueno porque vos te juntabas con Laureano o con Ángel Andriu, porque nosotros salíamos, éramos vecinos y salíamos juntos a correr por los caminos rurales, que por ahí vos tenías un día malo, un día que no estabas bien. Y, bueno, él estaba bien y te llevaba, otro día te tocaba a vos. Y, bueno, así era como lo íbamos haciendo, ¿no? Y había veces que te levantabas y decías, no tengo ganas. Sí. Ah, te pasaba. Y ahí es donde más hay que ir, ¿no? Cuando no tenés ganas. Hay días que, ¿viste? Claro, que el cuerpo es más pesado que yo. O sea, hay que calentar bien. Yo siempre digo, primero tenés que calentar tranquilo y bien el cuerpo y después... Pero el cuerpo te dice cómo vas a estar en ese momento. Claro. A los primeros mil metros te dice hoy no, hoy sí. ¿Y qué hacías cuando te pasaba eso, Pipa? En tu caso particular. No, no, era... Dale para adelante. Dale. No importa si no podía hacer el tiempo que había hecho 10 días atrás, lo tenía que terminar igual. Lo que sigo haciendo ahora, después de una lesión o algo... Bueno, yo tengo lesiones y a veces no paro. Bajo el rendimiento de entrenamiento y sigo entrenando igual. Porque si vos parás del todo, sí, a lo mejor por ahí te recuperás más rápido una lesión, pero perdés todo lo que vos venís trabajando de año, ¿no? Claro. Así que yo por ahí prefiero bajar el rendimiento y seguir entrenando más tranqui. Acá me manda el Rusito Will, Sergio, que siempre es un... Ha sido colaborador de este espacio, además de oyente. Dice un saludo a Jorge, gran persona y muy linda familia, buen vecino del barrio y siempre positivo. Dice el Rusito Sergio. Bueno, gracias, la verdad que... Muchas gracias. Y digo, estaba pensando, ¿no? Con razón uno lo ve a Leandro, digo, cuando lo ve jugar, ¿no? Más allá de que estés en un buen día, en una buena noche, porque eso es punto aparte, ¿no? Hay veces que uno está mejor y que, como vos decís, pero digo, él la vitalidad que tiene, ¿no? Eso lo ha sacado seguramente de tus condiciones físicas, imagino. Y, bueno, más Leandro, más a ese nivel hoy... No, bueno, pero más allá del nivel, digo, el... Leandro corrió en Pihue, corrió cuando era chiquito. Mirá. Corrió y ganaba muchas carreras en Pihue, a Alejandro lo mismo. Yo lo llevaba en los campeonatos que organizaba el Vasco Vidondo y, no, corrían, no, es espectacular. El Ale después dejó de correr porque se dedicó al arco. ¿Vos sabés, Ale, el delantero que era... Mirá. Terrible, tenía el pelo parecido al ruso Smith, ¿te acordás del ruso Smith? Sí, sí, como no me voy a acordar. Encarador, tenía una polenta y hacía goles. ¿Y qué pasó que terminó en el arco? Y empezó esa época que empezó a ver a Goicochea, ¿te acordás que Goicochea fue... Para cómo yo le conseguía acá día a día los bucitos y todo, y empezó a ir al arco y al arco y al arco, y bueno, le gustó, ¿no? Sí, sí, obviamente le fue bien. Pero digo, mirá vos, así que también corrieron. Sí, corrieron. Sí, a donde iba yo a correr los llevaba, bueno, iban a toda la familia y bueno, ellos corrieron las chiquititos, así que... Qué grande, qué grande. No, pero digo, ese sacrificio también, ¿no? Digo, eso se hereda un poco también porque Leandro realmente ha hecho un sacrificio enorme para poder llegar a vivir del fútbol, para ser un profesional reconocido, profesional, aún hoy vigente, jugando en la B nacional. Digo, eso también requiere de un sacrificio, ¿no? Sí, y es un ejemplo que yo estoy tomando también para que yo siga haciendo una actividad física, me siga manteniendo, ¿no? Corriendo y haciendo vis y todo eso, de ver cómo el esfuerzo que él hizo fue terrible. A mí, a toda la familia lo demostró que se podía y bueno, pasó momentos muy difíciles, muy complicados, pero tenía una vitalidad. Yo ya cuando, ya le veía que él tenía algo distinto cuando venía de la escuela, cuando llegaba a casa, tiraba la cartera, se sacaba el delantal y ya tenía la ropa preparada, que la madre tenía todo el bolsito preparado y todo y salía en bicicleta a entrenar al mediodía, pero comiendo un cacho de pan, y se iba a entrenar, yo ya veía que algo especial tenía, ¿viste? No faltaba el entrenamiento y iba constantemente. Yo recuerdo una frase tuya, Jorge, una vez que vinieron con Leandro acá, hace ya varios años, varios años a Leandro de vacaciones, acá en Pihue, bueno, vinieron al programa y me acuerdo que dijiste una vez, estaba en Chacarita él, y le dijiste, estaba en una situación media precaria, el tema de la pensión, de todo un poco, ¿no? No jugaba, digamos, Leandro, vámonos, vámonos, venite. No, no, andate vos, te dijo, yo me quedo. Me acuerdo, me acuerdo, Pati, vos sabés que la cuento yo, porque digo, eso también es un ejemplo de constancia, de decir, bueno, toca la mala, vamos a seguir. Sí, iba un familiar de Eduardo Fontanaza, acá de Pihue, para Buenos Aires, y me dice, ¿no querés ir a visitar a Leandro? Y llevar, bueno, sabés qué es, aproveché todo, y bueno, la mamá hizo torta, hizo un montón de cosas. Y cuando llego al predio de Chacarita, era un predio de militares, ¿viste? Así, unos portones enormes con un portero, había, llovía ese día, entro, no había nadie. Estaba él con un cordobés y otro pibe más, eran tres que estaban, no tenían televisión, ahí jugando, creo que tenían un metegol, y yo digo, no, no puede estar Leandro acá, ¿viste? Sí, sí, obvio, como padre uno de... Entonces, le digo, Leo, ya yo me tenía aquí, le digo, Leo, vámonos para Pihue, si no, papi, andate vos, yo me quedo. Y bueno, la verdad que lloramos los dos, porque él se quedó, ¿viste? Sí, sí, sí. No, no, pero son cosas que realmente, yo después hay que, te lo digo, y la cuento esta historia, la cuento por ahí, porque es un ejemplo, porque por ahí uno después ve el gol por televisión, o ve la tapa de una revista, o ve, qué sé yo, y atrás de todo eso, hay momentos, momentos muy difíciles, momentos complicados, momentos donde en ese momento no te imaginás, después lo que te pasó, digamos, y para un padre me imagino lo que debe ser, porque ver, es decir, es la realidad, ¿no? Yo digo, no, más vale que te gusta el fútbol, pero no me gustaba como estaba en ese momento, ahí, yo digo, no, no puede estar así, ¿viste? Y bueno, me dijo eso, cerraron el portón, me acuerdo el portero, y bueno, él se fue llorando para dentro, yo me vine para acá, y bueno, al poquito tiempo, Chacarita le dijo que no lo iba a tener en cuenta, así que, bueno, esas cosas que tiene el fútbol, ¿no? Sí, sí, obvio. Así que, técnico era Letieri en ese momento, le dijo que no lo iba a tener en cuenta, y bueno, hace poquito Letieri se sacó una foto con Leo y dice, la verdad que para mí sos un ídolo porque lo quisiste para llegar a jugar en primera, yo que te dije que no servías, le demostraste todo lo contrario, ¿no? Totalmente, porque Leandro, digamos, él siempre lo dice, ¿no? No es Messi, no es un, digamos, como muchos, ¿no? No tenés condiciones extra, digamos, normales, y para llegar a jugar al fútbol profesionalmente, siendo obviamente un buen jugador, porque si no tampoco vas a llegar, pero no teniendo las condiciones superiores a lo normal que por ahí te permiten algún tipo de licencia, por lo menos antes, no sé si ahora, pero digo, y haber llegado, y la continuidad, y la vigencia, ¿no? Leandro hace una función que nosotros por ahí no lo vemos por televisión, porque es, viste, que allá en el fútbol profesional es el molestar, el no dejar pensar, el estar, aunque le haga sombra, como decía, yo me acuerdo una vez, yo le, en el country de Estudiantes de La Plata, me cruzo con Sabé, le digo, ¿y cómo anda el nene? Dice, me dijo, con tu hijo tengo 12 jugadores en la cancha, y no me olvido nunca más de eso, viste, porque a él le cumplía una función enorme. Total, total. Mirá que había jugadores, la gata, eso. Bueno, pero, ¿qué te parece? Pero, ¿qué te parece? Y Sopere, la bruja, la... El otro día nos acordamos, cuando hablamos con Leandro en este ciclo de este año de notas, y, bueno, fue uno de los primeros, y tocamos ese tema, ¿no? De Sabé, la época de Estudiantes. No, sí. Un plantel tremendo, un plantel tremendo, que... Y él tuvo la oportunidad de tener continuidad, de jugar seguido, de meter goles. Lo bancaba a muerte. Sí, sí, sí. Lo bancaba a muerte. A mí me gustó mucho, además de esa época en Estudiantes, obviamente, me gustó mucho el momento en Atlético Tucumán que tuvo. Ahí jugando por afuera, en la época de Asconzabal, principalmente en la época de Asconzabal, tuvo un muy buen rendimiento ahí. Y porque Asconzabal lo conocía de estudiante. Claro. Entonces, cuando fue allá, con toda la experiencia que tenía de haber jugado Copa Libertadores, y todo eso, a jugar en Tucumán, y justo estaba en el mejor momento, Leandro, la edad ideal, y estaba en ganador total, ¿viste? Además. Sí, y muy buen equipo, además, claro, también. Yo las veces que he estado acompañándolo allá, hasta el presidente venía y le hablaba, y le consultaba cosas sobre el plantel, y bueno, entonces el tipo era, ¿viste? Y bueno, la verdad que fue emocionante, ¿no? En Tucumán, hoy por hoy es ídolo. Sí, 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 porque, bueno, pero dime la cosa, y además tuvieron la famosa, esa famosa historia en Ecuador que va a quedar marcada para siempre, imagínate. Jugó con los botines de Lautaro Martínez. Jugó con los botines de Lautaro Martínez, jugó con la 10 de Messi. Sí, no se dieron cuenta en el momento, al otro día se dieron cuenta, porque ellos venían como locos por la avenida para llegar, si no perdían el partido. Sí, sí, nos contaban, no, te digo que esa anécdota es tremenda, porque uno después ve el partido por televisión, uno iba, uy, llegará, no llegará, viste que estaba la televisión en la previa, y ahora llegaron a la altura de aquí, te clasificaron encima, una locura. Leandro es ídolo en Tucumán. Vos sabés que hace dos días estuve hablando con él, y lo vinieron a ver, el rival de San Martín, para reforzar. Ah, para ayudarlo. Ah, mirá. Sí, y no, le dijo, no, yo ni, por más plata que me den, yo estoy del lado de... Claro, se identificó mucho con Atlético. Sí, sí, sí. Y lo que pasa es que lograron cosas muy importantes, Jorge. No, fue importante y quedó con gente muy, viste, con la pulga, nosotros fuimos toda la familia a la casa de la pulga de Rodríguez, allá en Simoca, fuimos a conocer. Ah, mirá, mirá que le... Y una gente bárbara, viste, lo querían a Leandro, viste, y lo siguen queriendo, así que... Mirá que le... Eso a Leandro... Así que que fuiste a la casa del pulga, conociste la... Sí, fuimos con Rosa, y fuimos a visitar a Leandro, y me acuerdo, terminó el entrenamiento, y sale el pulga del entrenamiento, y dice, González, mañana lo espero, que haga un asado en mi casa. Y bueno, sí que... Fuimos a Simoca, un pueblito chico, bárbaro, la pasamos, la verdad que la casa del pulga, espectacular. Qué lindo, qué lindas anécdotas. Acá me dice, Jorgito Jacob, saludos al Pipa, dice, Jorgito, te manda saludos, Pipa. Bueno, gracias, un maestro. El rey de la construcción. No, te río, no para de hacer plata, yo le digo, seguí trabajando así. Pero él no está conforme, quiere más, quiere más, quiere más, me dice que quiere más, no se conforma. Ahora con el terreno allá, yendo para el Calvario ahí. Dos años más y llega el Calvario, acordé que te digo, para todo. No, no, y no para nunca. Como vos no parás de correr, andá en bicis, y no para de la... No, no para, no para, no para. Así que un saludo al Rusito. Contame, Pipa, a ver esto, porque esto está bueno, ser el papá de un jugador profesional. Y me imagino que tendrás anécdota esta, la del Pulga, es tremenda, buenísima. Pero digo, después, me imagino que habrá sido a todos los lugares donde el Andro jugó, habrá sido a Racing también. Sí. A ver, qué anécdota tenés de la época de Racing, de Caruso. Cuando fuimos a Racing estaba el Chocho Leop de Ténico, y entramos al vestuario, enorme vestuario, la cancha de Racing es espectacular. Y estaba Campañolo de Arquero, dice, uy, fichalo tu viejo también, dice, porque en ese momento estaba en la B, no había un mango, estaba en convocatoria a Cregó, estaba... Claro, muy complicado. Re contra complicado. Aparte de eso, estaba la Barra Brava también pidiendo sus cosas, ¿no? Así que... Claro, estabas luchando por el tema de la promoción, y para zafar, para, digamos, para ver si... Terrible, así que, bueno, ahí... No caíste en un buen momento, digamos. No, había un momento que me decía Leo, no sé si te conviene venir a la práctica, ¿viste? Y bueno, yo iba porque a mí me apasionaba ir a ver y acompañarlo, ¿no? Y pero, ¿qué te parece? Yo me acuerdo una vez... ¿Qué te parece? Fui a un entrenamiento una mañana y se apareció la Barra Brava, y me acuerdo, estaba el loco Migliore, que era arquero. Sí, claro. Bueno, él solo sacó a todos... Ah, sí. Vengan para acá, ¿qué quieren? ¿Quieren hablar? Vengan conmigo. Se lo llevó. Yo digo... ¡Mamita! ¡Esto está re loco! Sí, sí. No, pero, ¿viste? La tenías bien puesta. Sí, sí, evidentemente, sí. Sí, 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 sí. Pero que... Claro, esas son las cosas que por ahí uno ve desde la lejanía, ¿no? Vos tuviste la oportunidad de verlas en primera... Después tuvo Caruso, Caruso un fenómeno. Un fenómeno. Caruso le decía a Leo, vos me tenés que jugar de 8 y de 4. Me tenés que correr por el 4 y por el 8. Yo me acuerdo, en las prácticas, era... No, era un ganador, y zafaba muchos equipos, zafaron con él. Y sí, sí, sí. No sé, algo tenía, ¿viste? Además, conocía a todos los jugadores, ¿viste? Y al que le hacía falta en un lugar, ¿viste? Y lo trataba de conseguir. Sí, y digamos, viendo la perspectiva, Pipa, de todo lo que vivió Leandro, digo, desde Olimpo hasta, bueno, por todos los lados donde pasó, ¿no? Digamos, el mejor momento, digamos, ¿fue estudiantes? Sí. Digamos, sí. Estudiante fue... Una, el plantel que había. El profesor Blanco, me acuerdo, el profe de Educación Física, estaba Guñales. No, una gente magnífica. Por eso, a veces... ¿Cómo se identifica el jugador que pasa con estudiante? Los resultados se dan por la gente que también tenés para trabajar, ¿no? Pero digo, el sentido de pertenencia que le queda al jugador que pasa por estudiante. Porque lo contaba Leandro, y dice yo, la verdad que, estudiante, ¿y cuánto hace que me fui de estudiante? Y sigo, voy, entro a la cancha, voy al country y me... Bueno, el año pasado fui a visitar Leandro, el año pasado, el anteaño, y dice, vamos al country, fuimos al country, nos encontramos con el Chapu Braña, con Leandro de Sábato, que hoy es el técnico de primera, ellos trabajan todos en las inferiores. Así que nos encontramos con un country totalmente europeo. Sí, sí, vos sabés que... En cambio, total, le dio la bruja Verón de que es presidente, la verdad que le di es todo, recorrimos todo, nos llevaron por todos lados. No, Leo entra y sale como si fuera su casa. Magnífico lugar, ¿no? Sí, sí. Bueno, no conozco la cancha de ahora, pero... Bueno, me dijeron que es una locura. Sí, sí. Una locura. Me dijo gente que hasta... Nosotros viajábamos a ver los partidos, jugaban en Quilme, estudiantes. Claro, en esa época, claro. Sí, sí. Sí, bueno, claro, de hecho cuando ganó la Copa, ¿cuándo ganó la Copa ya jugaron en el único? Sí. No me acuerdo, bueno. No, yo no me acuerdo. No me acuerdo tanto, te digo la verdad. Creo que jugaron en el único. Puede ser. Sí, sí, pero bueno, claro, jugaron mucho tiempo en Quilme. En Quilme, haciendo el local, sí, sí. Y ahí en estudiantes, bueno, tuvo la chance de hacer un gol en la cancha de Boca, por ejemplo. Sí, hice un gol de... Un viernes a la noche, un empate sobre la hora, me acuerdo, por ejemplo. Sí, también le hice uno con Atlético Tucumana, Boca. También con Atlético, en la cancha, digamos, qué lindo palmarés te queda para después observar con el correr del tiempo, ¿no? Sí, sí, todavía está eso, por ahí los vuelvo a ver los goles y uno revive esos momentos buenísimos, ¿no? De un hijo, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Y bueno, lo mismo te debe pasar con Alejandro en otro nivel, pero en otro lugar del campo de juego, pero también, ¿no? Sí, yo el año que jugó en blanco y negro, Alejandro, fue impresionante. La verdad que me demostró una capacidad para estar en el arco y, bueno, se trabajó muy bien. Y lo demostró todos los domingos, la verdad, que llegar a ser capitán y todo eso para mí fue un orgullo bárbaro, ¿no? Sí, sí, en un club donde llegaste recién, digamos, que... Sí, 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 es verdad, es verdad. Y el arquero, Pipa, necesita continuidad, digamos, bueno, todo jugador necesita continuidad, pero el arquero más, digamos, cuando el arquero es suplente, es suplente, digamos, de verdad, el jugador, por ahí, qué sé yo, se lesiona o podés jugar en otro lado o podés, viste, o podés entrar en el partido y jugar... El arquero, si no sos titular, es que, digamos... Lo que pasa es que si vivís del fútbol y sos profesional y lo aceptás, porque es tu trabajo, pero en las ligas de acá, viste, pasó a mí, yo quería saber lo que era jugar en la primera, bueno, acá es lo mismo, vos querés jugar en primera y ser el arquero de primera, ¿no? Y, bueno, por suerte, Blanco y Negro lo aceptó y Ale demostró que estaba en condiciones de atajar para Blanco y Negro, ¿sí? Sí, totalmente. Bueno, Pipa, vamos redondeando, seguramente quedarán un montón de cosas para preguntarte, y seguramente cosas que después te va a acordar, pucha, mira, no hablamos de esto, porque me pasa también, después, vos sabés que me olvidé de esto, y bueno, sí, pero bueno, creo que el tema o la, digamos, la idea era pasar un rato recordando lo tuyo, lo del atletismo, lo de los pibes también, una familia íntegramente dedicada al deporte, ¿no? Sí, sí, porque ahora hasta mi hija Sol se dedica a hacer el running, así que, bueno, por suerte, también se ha motivado muchísimo y bueno... Bueno, tiene genes como para andar bien también, ¿no? Se respira todo deporte en casa, por suerte, y bueno, siempre, desde que los chiquitos de Ale y de Leo de chiquitos en casa siempre, camisetas, botines, por todos lados, así que... El otro día pasaron, puede ser que pasaron, yo no sé si a Leandro jugando en el canal local, en el programa del recuerdo que hace Jorge Sandoval. Sí, su 15 de la liga. No, no, pero es más, algo anterior incluso, con más chiquito todavía, un gol en inferiores de Leandro en Sarmiento, más atrás todavía. Pasaron un compacto, creo, no sé si lo vi o me lo pasaron, no me acuerdo. Bueno, el que veo que dan siempre de cortina, está el gol que hace cuando jugó para la selección de Suárez, que jugaba el polaco Vang, me acuerdo también. Ah, está, está, está. Ese sí, que jugaba con la 16, con camiseta amarilla que están dando, jugó para la liga de Coronel Suárez y en el sub-15. Que no se ha hecho más, yo veo que acá, lamentablemente, el fútbol de la liga... Ahora, digamos, es increíble... Tenemos unos estadios bárbaros, con gente que trabaja notablemente para tener las canchas que trabaja hermosa, vos pasás por Peñarol y te querés... Sí, 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 y bueno, más ahora que no se juega, digamos, ¿sabés cómo estáis? Claro, cómo estáis. Y sí, sí, sí. Y veo que no hay iniciativa en los inferiores. Sí, no, bueno. Hacerlos jugar a los inferiores, hacerlos participar de campeonatos, como se hacía en esa época, hacer una selección... Que se siguen haciendo. Que se siguen haciendo, porque yo escucho, por ejemplo, Bahía, Tres Arroyos, hasta Dorrego participan, por lo menos hasta el año pasado. Con equipos de La Pampa, con el Macaliter, que tienen selecciones de jugadores, y bueno, de ahí el chico que va aprendiendo, va progresando. Y yo eso no lo veo en Pigué, una lástima, porque yo voy a ver las inferiores y hay una cantidad de jugadores en Pigué que pueden llegar a jugar al fútbol profesional. Y aparte, digo una cosa, Pipa, tenemos 20 equipos acá en la Liga. Mirá si tenés para formar combinados de sub-14, sub-15, sub-17, lo que sea, tenés, como vos decís, pero bueno, evidentemente hay algo que falta, y acá no es echarle la culpa a Palenzona, porque lo más fácil es llegar a Palenzona, no, acá es todo un contexto, ¿no? Mirá, yo acá, lástima que acá no es rentado, no es todo, pero acá un tipo como Caco Salvi, un tipo que tenés que poner al frente de... Como fue el Negro Gonzalo en su época que manejaba el sub-15 y eso, con Néstor Santiago, entonces, Caco Salvi yo lo veo porque conoce el jugador, conoce y darle esa libertad de... Bueno, pero ahí ya es un tema muy complicado, ya es, pero una lástima porque hay valores muy grandes y se pueden llegar a jugar al fútbol. Creo que el último sub-15 que se hizo, no sé si era sub-15 o sub-17, por ahí no me acuerdo, fue el que, ¿te acordás? Vino a jugar la selección, un preliminar en Suárez, no me acuerdo quién jugaba después en primera, pero fuimos a transmitirlo, me acuerdo, con el constructor que vino, Costanzo, que atacaba en la de Argentina, jugaron contra un combinado de Suárez, me acuerdo de Sadovsky, me acuerdo de Sadovsky y de algún otro más, creo que estaba Galano también, esa camada, quiero decir, creo que fue el último, después no hubo más, estoy hablando hace mucho tiempo. Nosotros siempre hablamos de Bahía, pero Bahía, la verdad que en ese sentido tiene otra visión y trabaja de otra manera. Sí, sí, pero... Yo te digo que acá, yo estuve viendo el año pasado una inferior en Argentina, hay un arquero, hay un 9, hay un 5, juegan muy bien. Sí, 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 tenés, tenés, tenés muy buenos valores. Para que peguen un salto, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, ahora todo este tema... No, y ahora, eso es lo que te iba a preguntar, ¿y ahora qué? Ahora, digamos, ¿qué tema? Yo me pongo a pensar, y siempre lo comento cuando hablamos de fútbol con nuestros invitados, digo, me pongo a pensar en el pibe que era segundo año de quinta, este año, y que, bueno, se terminaban las inferiores, digamos, porque las inferiores tiene eso también, además de jugar al fútbol, de competir, y cada pibe por ahí, hay pibe que tendrán en la mente seguir jugando al fútbol y querer llegar lo más alto posible, hay otros que lo tomarán como, es el último año que tengo para jugar con mis compañeros de colegio, de club, y más que nada pongo a pensar en ello, digo, se les perdió el último año que tenían para jugar todos juntos, digamos, qué... Sí, la verdad que esta pandemia... Qué bárbaro, ¿no? ...ha destruido y ha hecho un cambio total, y un cambio que lo vamos a tener que adaptar, porque me parece que esto continúa por un tiempo más, ¿no? Sí, realmente, si uno se pone a pensar en lo que viene, es en panorama con, no sé, interrogante y realmente triste, ¿no? Triste y desolador, porque, digamos, el hecho de no haber actividad, de no haber competencia, es realmente tremendo, pero bueno... Es el gran problema, cómo mantener incentivado a un chico hoy a ir a entrenar para no poder competir, pero bueno, yo creo que va a haber que empezar a sentarse y a buscarle la vuelta, porque hay que mantener motivados a los chicos de hacer el deporte, ¿no? No, no, obvio, obvio, sí, 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 totalmente, y bueno, yo imagino que en algún momento se podrá hacer algo o se podrá empezar a hacer algo y habrá que acostumbrarse a hacerlo de otra manera, claramente, en cuanto al contacto, en cuanto al trato, en cuanto a las metodologías. Sí, yo acá en Pihué, por ejemplo, yo hubiese jugado con las inferiores. ¿Vos hubieras jugado este año igual? Sí, los cuatro clubes de acá, competir por algo, hacer más allá de que no se puede juntar gente, pero bueno, tratar de organizarlo de una manera de que, viste, en el vestuario vaya lo menos posible. Sí, o ir directamente a la cancha, directamente, ni pasar por el vestuario. O ir directamente a la cancha, entra uno por un lado, entra el otro por el otro, pero yo creo que se podría haber... Y que vayan los pibes solamente, claro. Y jueguen con la camiseta, como siempre, que defiendan a su institución, y bueno, es la única forma de mantenerlos motivados, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno, Pipa, gracias, gracias por aceptar la invitación, gracias por pasar este lindo momento. Bueno, estamos en casi una hora quince de diálogo. Pasa, pasa, pasa. Sí, pasa. No, Pacho, yo te agradezco a vos que me hayas invitado. La verdad es que ayer cuando venías corriendo y me suena el teléfono... Ah, estabas corriendo, perdóname. Estabas corriendo, justo, porque lo llevo porque me marca todo. Sí. Ah, claro. Me modernicé, yo antes corría. Eso está bueno, ¿no? Sí, me enseño a mi hija, me marca el recorrido y me marca... ¿Y es verdad que te marca el paso, los pasos, todo? Todo, el tiempo, todo. Vos llegás después, es una aplicación que mirás y decís, bueno, ¿dónde tuviste una loma? ¿Por qué tardé un poco más que en otro? ¿Por qué? Porque hay una pendiente, porque hay un montón de cosas que esa antes... Yo ni la veía, ¿no? Hay que aprovechar eso ahora. Sí, exactamente, sí. Hay que aprovechar. Gracias, Pipa. La verdad que le hemos pasado un lindo rato y bueno... Un saludo a toda la gente que escucha esta radio. Listo. Gracias, Jorge. Jorge Pipa González, nuestro invitado de hoy. Hacemos la pausa 15 de las 20. Hacemos la pausa 15 de las 21. ¡Gracias, navigation, podcast! La pausa 15 de las 21. Quedas 15 de las 21. Pero también la próxima que se ha llegado a la ciudad de 2020. ¡Una casa 15 de las 27. ¡Listo! 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 Gracias. Gracias. Gracias.